Busca un momento perdido en el tiempo para encontrarte Porque a pesar que no estás, vives siempre en mí Tengo memoria de toda la euforia que me causaste Con solo una mirada lograste dejar algo en mí para dar El viento que se va, imposible de atrapar Cuando cerca te siento, ya no estás Disfrutas en el mar, imposibles de contar Cuando al final te entiendo, ya no estás Ya no estás Vengo de vuelta abriendo las puertas para esperarte Porque no sé cuando vas a volver aquí Lo que demora suspende la historia hasta que es muy tarde No olvides que en la vida siempre hay que sembrar Y recibir para dar El viento que se va, imposible de atrapar Cuando cerca te siento, ya no estás Explotas en el mar, imposibles de contar Cuando al final te entiendo, ya no estás Ya no estás Ya no estás Ya no estás Deja ya De huir De huir Déjame escapar En soledad No ganas nada El viento que se va, imposible de atrapar Cuando cerca te siento, ya no estás Cuando cerca te siento, ya no estás Explotas en el mar, imposibles de contar Cuando al final te entiendo, ya no estás Ya no estás Ya no estás Ya no estás Gracias